Desde mediados del siglo pasado, el desarrollo de nuestro país quedó limitado a algunas zonas del norte y esto ha cambiado con la actual administración Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche. Se ha concentrado el desarrollo de nuestro país. Desde que empezó este gobierno, el objetivo ha sido priorizar el desarrollo del sur y sureste del país. Sobre ello, informó el presidente López Obrador hoy desde Oaxaca, donde dio a conocer que el Inegi ha confirmado que en estos últimos cuatro años el sur sureste ha crecido 6%, mientras que el resto del país ha crecido al ritmo del 3%, lo que muestra que es una realidad el impulso al desarrollo en el sur. Uno de los proyectos más ambiciosos en este sexenio se ubica en el Istmo de Tehuantepec, que se planea convertir en un polo de desarrollo con potencia global al aprovechar la conexión del Golfo de México con el Pacífico. Hoy el presidente anunció que ya está por cerrarse la primera inversión fuerte en el Istmo de Tehuantepec. Se trata de una empresa de Dinamarca que invertirá nada más que 10 mil millones de dólares en una empresa encargada de producir hidrógeno verde para sustituir combustibles fósiles. Va a quedar a cargo de una empresa danesa. Es un fondo económico financiero de Dinamarca. Y ahora van a invertir en ese polo de desarrollo. Esa es la noticia que estabas buscando. 10 mil millones de dólares porque van a producir energía hidrógeno verde para sustituir combustibles fósiles. Así es, 10 mil millones de dólares lo que representa esta inversión. Nada más hasta el año, hasta lo que va de septiembre, octubre, noviembre a México habían llegado 32 mil millones de dólares de inversión extranjera. Esta inversión de 10 mil millones de dólares significa una tercera parte de este total de inversión. Y además, por ejemplo, el año pasado la compra de Citibank Amex representó 10 mil millones de dólares. Es de ese tamaño la inversión de esta empresa danesa en el Istmo de Tehuantepec. Y por si fuera poco, también se dio a conocer hoy que en menos de un mes tendremos otra ruta de tren con pasajeros en el país. El próximo 22 de diciembre, el presidente López Obrador inaugurará una ruta de trenes de pasajeros en el Istmo de Tehuantepec. Ya vamos a inaugurar el tren de pasajeros el día 22 de diciembre de Salinacruz a Coatzacoalcos. Ya resolvimos también, todo esto a cargo de la Secretaría de Marina, la recuperación de la concesión de medias aguas a Coatzacoalcos, que estaba en manos de una empresa particular. Ya se llegó a un acuerdo y se regresa a la concesión, porque además todo el Istmo se considera una zona estratégica de seguridad nacional.